Mi nombre es David Solís, trabajo aquí en la panadería, soy hijo de una socia de Formicalla. Mi cargo es bregar con el cilindro y también transportar el pan para los colmados, para lugares como la Media Luna, Guanito, Huancano, Blanco, Palo Seco. ¿Y qué es lo más difícil de tu trabajo? Lo más difícil es bregar con el cilindro, mi trabajo, porque el cilindro, el que no sabe, cuando viene a ver, le lleva hasta la mano, que eso es lo más difícil, bregar con el cilindro, porque el cilindro es cuando estamos amasando la harina y si introducimos la mano aquí, cuando viene a ver, nos lleva la mano con todo. ¿Y qué es lo más positivo de tu trabajo en la panadería? Lo más positivo en lo que yo hago. Lo más positivo es amasar la harina y bregar, para llevar el pan, después que termino de amasar la harina, entonces coge el motor a transportar el pan para los colmados por la mañana.